Bienvenidos al lugar donde las nubes se mezclan con el viento, bienvenidos a la tierra de las estrellas fugaces, bienvenidos al paraíso verde, bienvenidos a la isla más fría de Filipinas, donde unas montañas de chocolate aún no se han derretido, bienvenidos a la isla de los monos enanos y las montañas cabronas, bienvenidos a... Bojol. Cualquier viaje a Bojol comienza por Taglibaran. Taglibaran es la capital de Bojol y como tal tiene lo típico de las capitales, un Jollibee, niñas haciendo TikTok, un cartel de I love Bojol y como no, una catedral. Nos alojamos en el hotel que ha quedado como uno de mis favoritos en Filipinas, porque me encantan estos hoteles que parece que en algún momento fueron de 5 estrellas, que fueron algo y ahora están venidos a menos, son mis hoteles favoritos. Si no fuera porque tenía todos los enchufes modelo americano. Al día siguiente tocaba alquilar una moto y un señor muy random nos llevó a su tienda de motos, nada, firmamos y ya teníamos motos. Por 400 pesos al día, nos dirigimos al primer destino turístico que nos llamó la atención, Lobok. Aunque no íbamos a ver la localidad, la verdad es que tiene cosas interesantes como esta iglesia o esa torre, pero a lo que íbamos es a ver a los Tarsias. Que son unos monos pequeños que aquí les conocen todo el mundo y aparecen en los billetes filipinos de 100 pesos creo que son. Es el bicho más feo que he pagado jamás por ver en mi vida. Está además dormido todo el rato porque es activo de noche y si le queréis ver un poco activo es aún más feo. Es como si un Gremlin y un Forbi hubieran tenido un hijo con Yoda. Hecho en la tienda de souvenirs venden Forbis, Koalas y Gremlin. Es muy difícil encontrar uno que sea realmente un Tarsier. Pero bueno, habrá que quererlos tal y como son porque no han elegido ellos ser Tarsiers. Bueno, nos tomamos un coco y nos fuimos a nuestra siguiente parada que viene a ser un crucero por el río de Lobok. Que la verdad es una experiencia cojonuda. Me dieron ganas de llorar. Es que es muy bonito. Hay música en directo y puedes comer todo lo que quieras por 850 pesos. Que influye absolutamente todo. No tienes que pagar absolutamente nada más. Y es un lugar increíble. Es una experiencia bastante turística. Vamos, no os voy a engañar. Es lo típico de mampostería y regaleo. Pero está bien. Está chulo. O sea, lo puedes hacer. Y además 850 pavos por lo que te dan, está tirado yo creo. Aprovechamos el resto del día para dar una segunda vuelta por Lobok. Cuando no hacía tanto calor como la primera. Y la verdad es una ciudad acojonante. Motos. Mirad qué pedazo de puente tienen aquí. Tan chulo para pasear. Para hacerte fotos por la noche. Por la tarde. La verdad es que Lobok está bastante guapo. Me vendría aquí a vivir. Que la verdad es que pocos sitios de Filipinas he estado y no me vendría a vivir a ellos. Me gusta el Lobok. Y el Lobok nos quedamos en una casa de una señora que no sabía ni que la estaba alquilando. Y cuando llegamos pues desalojó. Así que tenía todas sus cosas allí. Fue bastante hardcore. No os recomiendo alquilar por Booking apartamentos que no tengan ninguna referencia. Y que sean nuevos en Booking porque puede pasar esto. Pero bueno, la experiencia estuvo bien y solo costó 700 pesos. Al día siguiente nos tocaba ver una de las cosas más importantes de Filipinas. Así que nos pusimos en marcha. Nos tomamos un café. Y nos fuimos a Chocoliteos. Habíamos alquilado un baja y cubo para el día siguiente. En un hostel en el que estaba el mejor host que he tenido jamás en Filipinas. Que es esta mujer. Que la verdad nos trató de puta madre. Y era muy graciosa y muy simpática. Antes de ir a Chocolite Hills. Probablemente el monumento natural más importante de todo Filipinas. Paramos en las cataratas de Pangas. Porque nos habían recomendado y eran muy chulas. Así que pagamos la entrada y ahí que nos metimos. Y ahí se está de puta madre ahí abajo en las cataratas. Así que vamos a ver si disfrutamos un poco un rato. Hasta que el Chocolite Hills se vacíe un poco de turistas. Porque hasta ahora es la hora punta de turistas. Y habrá más turistas que en la guerra. Espaguetis, patatas fritas y un delicioso batido de mango. ¿Qué os parece? Flipante. Y sin más dilación, después de comer en un restaurante bastante normalito. No os voy a engañar. Nos fuimos a las Chocolite Hills. Que la oficina para comprar el ticket parecía la oficina de Hacienda Filipina. Donde pagas los impuestos. Por la entrada a los Chocolite Hills pagas también el taxi a los Chocolite Hills. Está todo incluido. Este es el punto número uno turístico de Bojol. Casi de medio Filipinas. Son unas montañitas muy graciosas. Aquí en medio de la selva. Y viene todo Dios a verlas. Y ya está. Esos son. Y vamos a verlas ahora. Se compone de alrededor de 1.268 conos en formas de colinas de aproximadamente el mismo tamaño. Repartidas en una superficie de más de 50 kilómetros cuadrados. Lo he leído de la Wikipedia. Aprende en la cámara, pero está muy guapo. La verdad. Cuando los veía en fotos decía, pues vaya, venía a Bojol para esto. Pero ahora digo, hostia. Están muy chulos así vistos desde aquí. Montañitas graciosas, básicamente. Son geológicamente extremadamente raros. Y eso es lo que les hace tan turísticos. Volvemos a bajar de Chocolate Hills y había gente dando masajes. Pero había una cosa que no me quedaba clara. No sé si esto también es un Chocolate Hill o no. No me cae la cabeza. En caso de ser un Chocolate Hill se han cargado una montaña extremadamente rara para poner un mirador. En fin. Pero había una atracción más para ver por esos lares. Es este barco, casa, en el que por dentro lo han hecho como una especie de parque de atracciones con cosas de barcos. Y tiene hasta una sala de máquinas, camarote de capitán, cabinas, de todo. Te puedes quedar también a dormir ahí si te apetece una noche. Vale unos 2.000 pesos. Y por la entrada, que vale 50 pesos, te regalan un zumito o un café. Pero está venidísimo a menos. La verdad, lo está. Esta chica tan maja que trabajaba ahí nos contó que lo había hecho un capitán de barco en sus ratos libres. Que ya estaba jubilado y era rico. Esa noche cenamos en el hostel todos juntos y en armonía. Y la verdad es que es un hostel que se le recomiendo absolutamente a todo el mundo, como ya dije. De hecho, al día siguiente también desayunamos en el hostel. Y nos despedimos con todo el dolor de mi corazón de esa señora que era súper maja. Estábamos por aquí con la moto y nos hemos encontrado esta pedazo de escena. Ese día nos dirigimos al este de Buchhol, donde encontramos la mejor casa hasta el momento. Una casa flipante que encontramos por Booking.com, que tenía una moto en el salón y la habitación tampoco estaba mal. Pero habíamos ido ahí a ver terrazas de arroz, así que a eso fuimos en cuanto dejamos las maletas. Pero había que comer antes, había que coger fuerzas, un delicioso sisi, porque lo que venía ahora era jodido. Había que bajar por las terrazas de arroz durante 20 minutos. Slow down, slow down, slow downing, slow down. Y el premio a tal esfuerzo indecoroso era esto. Es una de las cascadas más guapas que he visto en mucho tiempo. Se mide como unos 20-30 metros, es enorme. A ver si puede llegar a la cascada en moto, ¿vale? Lo que pasa es que hemos dejado la moto al final de la senda, no en el parking. Entonces hay que volver por la senda. Pero me cago en la puta. No os lo recomiendo si sois vagos. Nos volvimos al pueblo en moto y cenamos en el lugar más caro del pueblo, Newman's Burger House. 700 pesos nos cobraron por dos sándwiches y unas patatas fritas, pero los pagué con gusto porque teníamos un hombre que te movíes. Nos toca hacer un poco de senderismo en Alicia Point View. Hemos alquilado a un Sherpa. Tres kilómetros solo. Así que yo creo que sobreviviremos a esta. No es fácil, ¿eh? No es fácil. Os aseguro que no es fácil. Me he ido quitando capas y ahora ya solo estoy con la camiseta. Pues me voy muriendo un poco. He encontrado el caracol más grande que he visto en mi vida. Dice que hay uno más grande que este, que está en los árboles de las bananas. Pues quiero verle. Es lo más alto de Bojol. Se puede ver Bojol 360 grados aquí arriba. Nos ha costado subir, Dios de ayuda. Pero es famoso porque la gente viene aquí cuando le dejan sus novias a decirles que se mueran. Porque desde aquí les pueden oír. Por ejemplo, una chica el año pasado le dejó su novio en policía y le dijo, ojalá te disparen. Todo muy tranquilo y muy natural, ¿no? Este es el lugar a hacerte oír a tu exnovio. Yo se lo voy a dedicar a una profesora que tuve en primero de bachillerato que se llamaba Liliana. ¡Liliana, hija de puta! Si os apetece podéis quedar aquí por 200 pesos la noche. Os ponen unas tiendas y os da en todo un par de Sherpas. Por 200 pesos la noche podéis, podéis acampar aquí en lo alto del, en lo alto de la montaña. Yo creo que es un buen plan. Lo que pasa es que ya tenemos casa pagada. Así que... Me canso solo de acordarme del día ese. Como no teníamos planes para esa tarde nos fuimos a ver las playas de Anda y la verdad es que hay unas playas cojonudas por ahí cerca. Lo malo es que no había nadie metiéndose al baño y los filipinos tienen esta manía de que si no hay nadie metiéndose al baño por algo será. Así que la playa estaba desierta. Luego nos fuimos a comer y nos costó la comida 300 pesos y en otro sitio al que fuimos a tomar un café nos costó el café unos 400 pesos. Cosas que tiene la desigualdad en Filipinas. Aunque la verdad es que el sitio era mejor que cualquier Starbucks del mundo. Estamos en Anda, en la segunda playa de Anda que hemos venido a ver hoy y esta es la mejor playa que hemos visto en mucho tiempo. La verdad está muy chula y ahora con la marea baja se puede pasear por todo esto. Está muy chulo y hay muchos animalitos. Hay estrellas de mar, erizos, cangrejitos. Hay un montón. Hay una plaga. Hay una plaga aquí con la marea baja. Percebeiros. No, no hay percebes. Pero que haya percebes. Sería guapo que hubiera percebes, pero no hay percebes. La verdad es que lo limpia que estaba la playa y lo guay que estaban los animalitos era una playa muy divertida de visitar y muy guay para dar un paseo por la tarde. Es una de las mejores playas urbanas que he visitado en Filipinas, pero vamos, de calle. Mirad los cangrejitos, que chulos. Esa noche solo nos quedaba cenar. El mejor tiempo que he comido desde que estoy en Filipinas. Al día siguiente aún nos quedaba una cosa por visitar en Anda. Una cosa maldita. Una cosa que nadie quiere visitar. Una cosa que da mucho yuyu. Una isla loca. Una isla rodeada de manglares. Manok Island, que está aquí cerca, nos ha costado 400 pesos por persona y nos han puesto guía y dos barquitos. Hay un barquito aquí y otro barquito ahí, que es el barquito donde va nuestro guía. Parece una experiencia bastante guapa porque el paisaje es la hostia. Después de 20 minutos en barca llegamos a Manok Island, una isla que se la supone está maldita porque había mucha gente ahí enterrada en la prehistoria y en la historia antigua de Filipinas. Es una locura. Entonces el guía, que se llamaba Rodolfino, pues nos empezó a explicar sobre los fantasmas y las cosas y todos los visitantes que habían quedado encantados al visitar la isla. Ya nos está contando miles de historias que ocurrieron mientras estaba guiando a gente por el pueblo. Sí que no puede ser muy buen guía si siempre le pasan historias con fantasmas cada vez que traía gente a ver esta isla. Bueno, hay que decir que los filipinos creen en la hechicería, los fantasmas y la santería y todas esas cosas. Había unos fósiles muy guapos, enormes, pegados a la piedra y acabó la guía haciéndola esta bonita foto a Carly que podéis entenderla como queráis. Una cosa más que ver en anda es esta piscina natural dentro de una cueva. La verdad es que está muy chula, lo único que es una pena que mi cámara decidió quedarse sin capacidad para hacer más vídeos y esto es lo único que pude grabar. Os recomiendo visitarla. La entrada son solo 100 pesos. Y hasta ahí todo bojol. Volvimos el día siguiente, dos horas y media de moto nos cogimos, pero no es interesante nada más que la parte en la que visitamos el pacto de sangre. Echando sangre en un vaso de vino y bebiéndoselo a medias con el que vas a hacer el pacto de sangre. Pues así hicieron el pacto de sangre. No se sabe ni siquiera si lo hicieron aquí, ni siquiera si lo hicieron en el año que dicen que lo hicieron. Pero bueno, seguro que algo tuvo que pasar. Y ya acabamos, así que os dejo con unas imágenes de Carly en la playa. Gracias a todos los patrios, gracias por seguirme, suscribiros al canal, sed buenos y si sois malos, grabadlo en vídeo. Es increíble lo limpia que está esta playa, es que es impresionante. Playas públicas, limpias en Filipinas, vacías de gente porque es enorme. Yo creo que esta es una de las mejores playas públicas de Filipinas, sin duda. Playas públicas urbanas, vamos, de Filipinas.